Hola, soy Noel González y yo soy Picho Rúas. Bienvenidos a Coop Brothers. Hay una pequeña diferencia de un mes entre tu carta de salida del Coop y que tú efectivamente lo presentas oficialmente a todos, en páginas web, en redes sociales, de todo. Por el medio hay un consejo de administración donde el propio consejo de administración o el propio Toño dice que tú no estás en ese consejo de administración por temas laborales. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Es una duda que está en el ambiente y cómo funciona. No es que cómo funciona, yo creo que donde hay una convulsión muchas veces no conviene echar más leña al fuego y en ese momento fue el principio de prudencia, de decir, oye, sí se va a hacer, se va a hacer de una manera determinada y yo tomo la decisión un viernes pues porque considero que se están tomando decisiones que afectan ya a nivel personal a una, a mi persona, vamos, valga la redundancia, y que no me apetece que se tomen decisiones pues sabiendo de antemano que yo no voy a participar ya de las de futuro, ¿no? Entonces, yo creo que también estaba un poquito en clara dependencia de dos puntos. Primero, la salida, que está anunciada ya previamente a... yo tenía claro que aunque el equipo sale sin ACB yo me iba a ir, o sea, lo tenía clarísimo. Y como eso ya estaba tanto en un sitio como en otro, ya tenía mi carta más o menos pergeñada, lo único que tuve que cambiar fue, pues, y que me costó mucho cambiarlo porque significó el hecho de no salir de mi ACB parte del texto, pues, se me pidió y si ahí se me pidió o se me aconsejó en diferentes reuniones que tuvimos, incluso alguna con autoridades, que, bueno, que no hiciese más convulsión en ese momento, y por eso no salí, pero tenía claro que iba a salir, y a partir de ahí, pues, yo creo que cuando ya también tuve la sensación de que lo que podía, porque el momento idóneo a lo mejor de la salida sería el concretar la última posibilidad que yo veía en Liga ACB, que es la que os he comentado antes, digo, oye, cuando nos comenten ya que no hay ni una puñetera posibilidad, y perdón por la expresión, de poder salir en Liga ACB, pues, es el momento de una salida, pues, digna y lógica, ¿no? Hubo conversaciones con ACB en todo, en ese final, digamos, prácticamente dramático, ¿no? Hubo conversaciones con ACB, ellos al final, ¿qué os decían? Una vez que ellos veían, nada, pues, a horas, a un día de no salir, ¿qué os decían en esas conversaciones que teníais? Bueno, yo creo que las primeras conversaciones o las conversaciones que hay desde el principio denotan que hay un interés, claro, en que Cluelo Orense al nocesto juegue en Liga ACB, yo no sé si es por necesidad financiera, por cómo se reparte el canon de acceso y todas estas cosas, aunque nos decían que nos iba a tocar ese canon en aras a lo que decía competencia, pero sí había un interés de estar, y luego, pues, vamos a decir que también el incumplimiento, pues, quitaba un problema, porque a lo mejor con algún otro equipo, luego se ha visto que no, porque se hablaba también, y esto son otra vez los rumores, de que Gipuzkoa iba a alegar que fuese, fue en la brada, el que bajase, si nosotros subíamos, luego se ha visto que Gipuzkoa, pues, ha tenido que bajar obligatoriamente, entonces, el hecho de no salir, y de que nuestras conversaciones cada vez fuesen más pesimistas, a ellos también les daba, pues, un balón de oxígeno, ¿no?, por todo lo que podía estar sucediendo dentro. Pero sí hubo conversaciones, sí, claro que las hubo. Y volviendo un poquitín atrás a la anterior pregunta, decías que aunque fuera el Cluelo les anunciaste tu equipo de ACB, tú ibas a renunciar de todas formas. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál es el motivo de eso? Pues porque a mí me gusta equivocarme y acertar en mis decisiones y no estar esperando, pues, sin edir determinadas cosas. Yo soy una persona muy intensa, soy una persona muy inquieta, y igual por eso me hice empresario, con todos los riesgos que yo conllevo en este momento, igual por eso me fui a buscar, a hacer las Américas en su momento también, por la necesidad de trabajar en el negocio energético en otro país, porque aquí, pues, no se podía, y en ese sentido, pues, entendí que Cluelo Orense Blancesto, pues, tiene una idiosincrasia determinada, que en este momento es la que es, es decir, no es ni mejor ni peor, es la que es, y a mí, pues, me quema mucho el hecho de, pues, de estar trabajando estratégicamente un proyecto en un momento determinado y no ver avances por decisiones de terceras personas, ¿no? Podríamos poner los nombres o... No, pero eso es popular, o sea, es un tema que se ha visto, es decir, si tú en un momento determinado, pues, tienes que tomar una decisión que afecta al 15 de junio y ves que el tiempo pasa sin un feedback determinado y por las cuestiones de, de las cosas de palacio van despacio, ¿no? Entonces, yo como en mi palacio o en mi empresa o en mi entorno puedo manejar los tiempos y aquí veo que no se pueden manejar los tiempos porque depende de terceras personas que tienen cosas tanto más urgentes que el Cluelo Orense Blancesto, pues, yo tenía tomada la decisión de hacía tiempo que quería salir, ¿no? Podríamos decir que, bueno, que viste cómo funciona en realidad Cluelo Orense Blancesto también, la ciudad o provincia de Orense, con esa lentitud, llamamos lentitud, como dijimos antes, o demasiada fe, o... No, no fe, vamos a ver, mira, aquí hay un hecho que es el siguiente, o sea, yo creo que nadie se ha parado a ver el proyecto de Cluelo Orense Blancesto en detalle. Bueno, nadie no porque sería injusto el decir que hay alguien que no tenía una fe ciega en salir, con independencia de toda la coyuntura que luego se dio, pero la diputación de Orense siempre dijo, el equipo está en ACB, y hubo alguien que se mojó a tomar decisiones dentro del ayuntamiento, como fue el alcalde, poniendo diferentes alternativas, ¿no? Bueno, a mí lo que me preocupa es que se haya tomado como argumento de no apoyo situaciones que no tienen peso, cuando digo que no tienen peso, que no tienen peso con el previo que nosotros habíamos puesto. Nosotros en enero, creo recordar, en mitad de enero, febrero, dijimos, es necesario, con independencia de que sean necesarios, que todos los grupos políticos conozcan el proyecto de Cluelo Orense Blancesto en profundidad. En ese momento, solicitamos entrevistas con todos y cada uno de ellos, y el feedback de cada uno fue diferente, ¿no? Democracia Orenseana nos recibió en sus oficinas que tienen en el ayuntamiento, y fueron claros desde el principio, aunque luego hubo un tema muy difuso, ¿no? En ese momento claramente dijeron... Perdón que te corte. Creo que es interesante, ¿no? Dime fechas concretas, o sea, no exactamente... Febrero, febrero del 16. En febrero del 16 nos reunimos, y nos dice claramente que en la política de democracia Orenseana no está apoyar los espectáculos públicos. Entonces, ahí explicamos un poquito la situación, damos una documentación, y nos lo dicen claramente, ¿no? Pero también deja la coletilla de que no lo apoyan, pero tranquilos, porque vais a salir, porque el PSOE se va a extender. Es decir, vamos a decir, en mi cabeza no está que Cluelo Orense Blancesto no esté en ACD, porque a lo mejor quiero que esté, pero yo no puedo contradecir lo que quiero decir. ¿Qué pensamos? Pues dar argumentos sólidos, trabajados, con sentido común, con sentido de una cosa importante, que es que no hay que olvidar que el 42% del club es de la administración pública para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, donde otros equipos podían dejar un remanente en sus presupuestos de cara, oye, me va mal el año y tengo que fichar en diciembre, tengo que hacer un esfuerzo, no sé qué, tengo que dejar más para merchandising o menos, nosotros teníamos claro que una partida importante del presupuesto de Cluelo Orense Blancesto tenía que ir destinado a acciones sociales de la provincia y de la ciudad de Urense. Una vez que tenéis, digamos, ese pequeño hilo de esperanza ahí con el ayuntamiento, ahí lo que dice, ¿no?, democracia en sana, supongo que hay unas conversaciones con el PSOE, supongo que el PSOE dirá... ¿qué dice? Pues ese es otro punto, es decir, donde democracia en sana al principio fue directo y luego fue difuso, y quiero explicar luego lo de la difusión porque es importante, pues el PSOE siempre puso todo a expensas de lo que fuese, de lo que fuese, o sea, necesito saber qué es lo que vais a aprobar, pero nunca anticipó nada, es decir, nunca dijo, oye, que sepáis que yo, mi posición va a ser esta, para preparar al Cluelo Orense Blancesto en esa decisión a tomar una alternativa, ¿no?, será mucho más fácil en febrero ya conocer que el apoyo iba a ser del 21%, a no conocerlo en abril, mayo, como se conoció, ¿no?, porque eso pues condicionó muy mucho la situación. Y luego hubo una cosa que a mí particularmente me molestó, que es que cuando llevamos la documentación se nos dijo que no entregásemos nada porque el papel lo aguantaba todo, ¿no? O sea, a mí eso sí me demostró una falta de responsabilidad, porque había trabajo y horas invertidas para intentar demostrar un proyecto, no sé si mejor ni peor que otros años, pero sí diferente, y porque creo que Ourense necesita, si mete un dinero en un club deportivo, una justificación clara, concisa y concreta de dónde va ese dinero, se ofreció estar a gente fiscalizando absolutamente el proyecto de todos los partidos, se ofreció en el convenio que se tenía que firmar con el Ayuntamiento la posibilidad de las acciones sociales que fuesen, que interviniesen en cualquier situación los partidos políticos, finalmente se abrió un abanico de posibilidades para que no hubiese un no, porque consideramos, y yo sigo considerando que el Club Orense Broncesto es una empresa tractora de Ourense, o sea, es una de las empresas estratégicamente que puedes posicionar y puedes rentabilizar, porque entre otras cosas solamente hay 17 hoy, 18 si amplían, si se cubre la plaza, ciudades españolas que pueden optar a tener una plaza en Diga CB, que es el mayor escaparate que puedes hacer para explotar lo que tú consideres, efectivamente luego lo tienes que hacer bien, regular o mal, pero solamente ese espacio te ofrece el poder tener un equipo rentable en el baloncesto y con lo cual nuestra situación no era una situación de tenéis que meter el dinero para que haya gente que viva de este dinero, no, tenéis que meter el dinero porque consideramos que es una inversión, porque consideramos que es bueno para Ourense, porque va a haber una rentabilidad para Ourense en todos estos proyectos y porque finalmente vais a poder potenciar diferentes políticas que tiene la provincia y la ciudad de Ourense para ganar en diferentes situaciones porque ese escaparate es el único que te lo permite, ¿no? Y al hilo de esto, perdón, viene otro punto, ahora se están viendo diferentes reacciones, ¿no?, de los partidos políticos y a mí me hace mucha gracia cuando veo ahora mismo que, por ejemplo, Ourense en Común dice que lo que hay que hacer es vender las participaciones del club Ourense en el baloncesto, ¿no? Vamos a ver, o sea, cuando tú quieres vender algo, lo lógico es que lo pongas en valor, pregunto, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Ourense en Común es tomar una decisión sobre algo que podía haber tenido en un escaparate determinado a un precio determinado y en ese momento venderlo a un justiprecio que revertiese en la ciudad de Ourense para recuperar el dinero que ha invertido y lo que ha hecho es desecharlo y decir que se vendan. O sea, es algo ilógico, se nota que no tienen experiencia empresarial. No es como decir que tú tienes una empresa con un campo de internacionalización determinado, o sea, yo puedo internacionalizar porque tengo clientes en el extranjero, pero me quedo en el mercado local y luego quiero salir a bolsa. O sea, hay algo que no encaja, ¿no? Entonces, son situaciones que ahora son decisiones que se toman para, yo creo que, cubrir el expediente. Vienen unas autonómicas, viene una posición determinada y la gente sabe que hay 6.000 personas potenciales que estuvieron en los plebios de ascenso contra Abregán, que tienen su decisión, que tienen su formación, que tienen su sentido común, que saben de lo que hablan y eso es un riesgo, el no poner esa situación. Hubo conversaciones en ese febrero que marcábamos como fecha, de esas primeras conversaciones, hubo conversación con Orense en Común y ¿qué dijo Orense en Común en esas conversaciones? Orense en Común se le dejó una instancia, como al resto de los partidos, para solicitar la reunión y no nos reunimos con ellos hasta, creo recordar, abril, mayo de este mismo año, porque nos dijeron que no habían recibido la instancia, que se había traspapelado. Entonces, sucedió otra cosa que a mí es absolutamente paradójica, que es que tuvimos que hacer un resumen del resumen de toda la documentación que teníamos y se estuvo trabajando por la noche para preparar esa reunión que era vital para el Pleno y porque nos habían dicho como luego fue, además fue muy cerquita de aquí, en su espacio que tiene en común, y nos recibieron con mucha amabilidad, nos atendieron muy bien, creo que entendieron todo lo que tal, le trasladamos los datos y lo que más me sorprendió fue la beligerancia con la que nos trataron en el Pleno y luego también la beligerancia con la que se trató a la gente en esa asamblea participativa. Y no quiero generar más polémica de la que ya he tenido, pero sí me parece muy extraño que un partido como Orense en Común, que se jacta de esas mesas participativas, que se jacta de ponerlo todo en común, valga la redundancia, pues que ahora se vea que hay gente, entiendo que es de su mismo entorno político, que aprueba una subvención de 85.000 euros en Coruña para el básquet Coruña en la misma categoría y que aquí pues no seamos capaces de hacerlo y que pongamos todos los, vamos a decir, las situaciones encima de la mesa que posibilitan justificar nuestra posición, ¿no? Ahí sí que una pequeña crítica, ahí sí que era el momento Germán, en ese famoso pleno donde prácticamente a esos profesionales que han estado contigo trabajando, pues este último año, ese sí que era el momento de sacar la cara un poco, digamos, porque sí que creo que en ese pleno Orense en Común sí que no se trató para nada bien a la gente que ha estado ahí trabajando, ¿no? No, eso es... Incluso con adjetivos, calificativos... Sí, claro, lo primero que hay es una falta de respeto, yo creo, es mi opinión, hacia un profesional, en este caso tengo que hablar del que lo transmitía, que era el representante de Orense en Común, que es Martiño, y que creo que es una persona formada, que creo que es una persona con la que se puede dialogar, yo he tenido buenas conversaciones, también tengo que decir que en alguna conversación que he tenido yo no he estado afortunado, o sea, yo le pedí disculpas en su momento y ahora pues aprovecho aquí públicamente también para pedírselas, por mi intensidad, precisamente por eso, por querer defender lo que yo veo o que es lógico, y en ese momento pues Martiño sacó una cara que yo no había visto en ninguna de las reuniones, ¿no? Fue muy beligerante, y a mí lo que ya me sorprendió de inicio fue que no tuviese ni respeto por un informe que había hecho un colega suyo de universidad, ¿no? O sea, ahí ya es donde veo la posición que podía tener todo esto, que luego se convierte en un arma arrojadiza de democracia argentina, que en ese momento le llama la atención diciendo que vale, pero a los 10 días sale en un programa de televisión, en su programa de televisión Gonzalo, diciendo que por 2.000 euros tiene un economista, por 1.000 no, porque no le satisface, pero por 2.000 tiene algún economista que desmonta el informe, es decir, le llama la atención a Ourense en común y luego utiliza su propio argumento para también denostarlo, ¿no? Entonces nos pone un poquito hacia dónde vamos y o hacia dónde yo creo que ha sido la clave de por qué club Ourense-Baloncesto no ha jugado a la Liga CB, que es única y exclusivamente por orgullo político. ¿Intereses personales, intereses partidistas? Por orgullo político. Yo sé que hay gente del Partido Socialista que me ha llamado diciendo que tenía absolutamente nuestro apoyo. Lo que ocurre es que dentro del partido pues tienen un problema ahora mismo de disposición y efectivamente pues las personas que han tomado la decisión pues creo que son de una parte. Yo no conozco mucho el entramado político tampoco de Ourense, pero por las llamadas que he recibido y por la gente que conozco pues sí que puedo dar opinión, ¿no? Y mi opinión claramente está fundamentada en que ha habido una situación donde ha habido gente que sí que quería y aparte le ha costado mucho luego salir a dar la cara diciendo que por qué no han apoyado a Florencia-Baloncesto, porque la realidad es que no lo han apoyado. Yo le preguntaba a José Ángel, a Barquero en una rueda de prensa que dio, al final le dije, vamos a ver, José Ángel, ¿quieres al equipo con ACB? Sí o no. ¿Quieres sí o no? Y me dice, sí lo quiero. Bueno, pues con 607 mil euros no se salen ACB. Eso es un hecho, ¿no? Entonces luego no supieron rebatir nunca la contraoferta que hicimos, entre comillas, trabajada durante un fin de semana para intentar darle dar posición a su 21%. Cuando trabajamos el fin de semana en los presupuestos le dijimos, vamos a sacar algo que no teníamos por qué haber hecho. ¿Por qué le tengo que dar yo una ventaja competitiva al resto de equipos de la Liga ACB desglosando mi presupuesto para justificar el 21% que propone un partido político? Con el ánimo único y exclusivamente de salir en ACB. Por lo tanto, seguimos trabajando en aras a salir en la Liga. Eso creo que fue el momento ya donde todos perdimos prácticamente la esperanza. Cuando reunís con todos, Barquero no está, Barquero se prepara a su pequeño circo, sale creo que hasta dos veces en ruedas de prensa en su sede. O sea, ahí ya es cuando echamos todos digamos la toalla. ¿Teníais esperanzas después de ver todo eso? Bueno, las esperanzas nunca se pierden. Yo sé que a partir de ahí moví temas que estaban preparados para, vamos a decir, para el posteriori. Temas de inversión privada, temas de tal. Un poquito por intentar no levantarte el día 16 de junio con la sensación de no haber hecho todo hasta el final. Pero sabíamos que era tremendamente complicado. Es decir, aquí la clave estaba en que en el ascenso del año 89-90, en el del 99-2000, 2001, se contó siempre con la misma estructura. Es que no se hizo nada que no se hubiese hecho en esos ascensos. Es decir, había situaciones, gobernase quien gobernase, que no recuerdo quién era, que a lo mejor eran los mismos o no, no lo recuerdo, pero siempre se partía de la misma situación. La inscripción la pagaba la administración pública, con independencia de que nosotros queríamos justificar esa inscripción y tenía una justificación clara. No era gasto, era inversión, que es otro de los términos que se ha equivocado a la gente. Con independencia de que nosotros posibilitábamos con nuestro presupuesto o queríamos posibilitar con nuestro presupuesto que año a año se fuese devolviendo parte de esa inversión a las entidades públicas para que, si se daba el caso de descender un año, el fondo de reserva fuese exclusivamente para Clarence y Baloncesto porque estuviese pagada ya esa inversión. Es decir, que no era un gasto. Era una inversión máxima todavía con la circunstancia del tribunal de competencia, que creo que va a eliminar el canon. Con lo cual, todo eso es un caldo de cultivo para día de hoy no entender o poner encima de la mesa de que lo único que ha impedido que Clarence y Baloncesto jugase en la liga CB, vuelvo a repetir, ha sido el orgullo político, la falta de miras, el no leer con responsabilidad la documentación que se tenía encima de la mesa, el no creer en un proyecto que yo creo que estaba diseñado o por lo menos yo en lo que participé lo diseñé desde la absoluta independencia y con tres premisas fundamentales, que se pudiese mantener el equipo, que tuviésemos un buen espectáculo y que cumpliésemos con el 41% del accionario que era público y por lo tanto había que dar rendimiento social al proyecto. Y viendo ese orgullo político imaginamos en contra obviamente los propietarios por parte de los agentes que hemos nombrado del Consejo, imagino que será orgullo político en contra de quienes son los propietarios de hoy en día de Clarence y Baloncesto y fueron siempre. Yo creo que es un arma política muy clara. Y viendo eso, ¿crees tú como empresario, tu experiencia y demás, que si en el Clarence y Baloncesto no estuvieran metidos, bueno, no fueran los propietarios actuales que son propietarios públicos, el Clarence y Baloncesto sería posible que estuviese en ACB? Yo creo que sin los propietarios actuales el Clarence y Baloncesto no existiría, eso es un hecho, o sea, solo hay que repasar las ayudas que se le han dado a Clarence y Baloncesto desde su nacimiento y es verdad que sin el apoyo de las instituciones el Clarence y Baloncesto a día de hoy no sería Clarence y Baloncesto, sería otro club, había que reinventarlo y habría que hacerlo. Creo, sinceramente, que hay gente, o creo entender por la documentación, por las reuniones o las pocas reuniones o el feedback que yo he tenido, que cree claramente que el Clarence y Baloncesto es patrimonio de Ourense y tiene que hacer rentable el club exportando sus políticas a través del medio que es Clube Ourense y Baloncesto y por lo tanto sí es verdad que en un momento determinado puede haber un interés, sobre todo por la configuración que tiene el club, ¿no? Es un club que está bastante bien saneado, que tiene unos derechos adquiridos, que tiene una ciudad donde ahora mismo, por desgracia, no hay ningún deporte puntero, con lo cual estamos viendo, hoy veíamos en la prensa, que hay empresas que están buscando ya suelo en Ourense, Mediamar, o sea, ya está, la gente, con lo cual estamos hablando de que es una ciudad que tiene un potencial para un equipo profesional, siempre, que tiene un atractivo para un inversor privado, siempre, pero creo que la parte política que quiere tener responsabilidad con Ourense no quiere soltar su participación porque cree que puede hacer rentable esa participación. Y esa, disculpa, esa idiosingracia, bueno, esa idiosingracia típica aquí de Ourense, ese orgullo político, nos cuesta mucho, salvo que se adelanta en la cien y nos va a durar unos tres años como mínimo, ¿vamos a estar tres años sin que sea imposible obtener ese dinero si se consiguiera otra vez el ascenso deportivo para ser de ACB? No, yo creo que de los errores se aprende, yo creo que tenemos que, si hay esa posibilidad deportiva que... Sinceramente, ¿ves arrepentidos a los grupos que votaron en contra? No, no, o sea, cuando digo no veo arrepentidos es porque lo que veo es que ahora mismo se están tomando decisiones que vienen de la mano de aplacar un poquito todo el maremango que ha sucedido, porque finalmente, vuelvo a decir, una empresa que mueve 6.000 aficionados y que tiene un potencial de 6.000 aficionados tiene sus ramificaciones también familiares, donde hay sus comidas, donde hay sus debates, bueno, seguramente vosotros en vuestro entorno habréis debatido y donde ha habido gente que ha dicho, oye, esto, ¿por qué ha sido? Y claro, cuando tienes aún por encima la documentación que yo he podido llegar a tener de lo que es el proyecto íntegro y que sabes que va a tener una fiscalización, que va a tener una posición social, pues muchas veces todo esto llega también al oído del que ha tomado una decisión irresponsable y ahora vienen los lodos de esos pozos, ¿no? O sea, tomamos decisiones, ayer salía Democracia Insana con una moción para subvencionar hasta el 50% de los espectáculos, hoy lo matizaban, pero bueno, vamos a decir que ya seguramente en su ambiente propio hay gente que les ha dicho, oye, soy responsable de que Cluerencia Baloncesto no está en Liga CB. Pero en cambio vimos cómo han echado abajo esa subvención del Consejo Municipal de Deportes por segundo año para Cluerencia Baloncesto. Sí, efectivamente. Muy arrepentidos tampoco parecen, o con ganas. Yo no los veo, yo, vamos a ver, yo no los veo, yo lo que sí veo es que, vuelvo a decir que todas estas decisiones para mí tienen una única mácula, que es el orgullo político, es decir, y eso es un problema. Es decir, gente que no tenga un espacio o una altura de miras que determine el que quiera ver crecer su ciudad por proyectos que generen rentabilidad, pues es un problema. El no por el no es un problema. O sea, al estar siempre viendo problemas en las cosas, pues es un problema. Bueno, si volvemos a la pequeña pregunta antes, ¿crees que en estos tres años que quedan de actual gobierno se podría, si se consiguiase el ascenso deportivo, se podría llegar a un acuerdo económico como el que no se llegó este verano? Yo espero que se pueda llegar, por lo que yo he vivido, mentiría si dijese que creo que va a existir una posibilidad. Creo que la posibilidad puede existir siempre y cuando pues alguna, haya algún interés de partido en ese momento de que tenga que decidirse salir adelante. Y sin, obviamente, ese interés, porque claro, para ascender, obviamente, bueno, pudo pasar como pasó la temporada del ascenso, que fue casi un milagro. Con un presupuesto prácticamente mínimo se consiguió, bueno, el milagro, ya no hemos hablado de alguna forma, pero sin dinero va a ser muy complicado lograr ese ascenso. ¿Crees que se conseguirá un equipo competitivo en uno, dos, tres años como aficionado ya? Bueno, yo ahora mismo creo que hay un problema importante. Es decir, el hecho de no tener la subvención del ayuntamiento y además tener una expectativa de no tenerla tampoco, el año que viene, pues te condiciona muy mucho. Supongo que el Consejo de Administración tendrá la habilidad de generar los recursos privados correspondientes para cubrir esa posición. Creo que durante estos años se han cubierto bien las expectativas de recursos privados con independencia del recurso público que había, porque si os dais cuenta, no se contaba con la parte del ayuntamiento y siempre se ha empatado a nivel de presupuestos, con lo cual esa situación, si la hubiésemos previsto, pues no hubiésemos forzado la generación de ingresos privados, con lo cual se ha generado, con independencia de que la categoría no es igual de atractiva que la Liga CB y tiene Consejo de Administración. Tiene un, no quiero decir problema, pero sí tiene un trabajo arduo por delante. Yo confío, deseo y espero y deseo como aficionado que Gonzalo renueve, porque bueno, tiene una intuición muy buena para los fichajes. Aquí hay que romper una lanza absolutamente a favor de Toño Gavilanes, que en su momento con todo el mundo encima, pues decidió darle a la continuidad que luego se ha demostrado que no solamente era la mejor, sino que fue el éxito. Y creo que con esa varita mágica que espero que no nos deje de acompañar por tercer año consecutivo, pues logramos tener con el presupuesto que puedan obtener un equipo para poder pelear con dignidad en la categoría. Y prácticamente cerrando el círculo de toda esta entrevista, porque seguramente tengamos que dar en algún momento paso a los cobistas, hablas de García y Vitoria. García y Vitoria en su momento trajo a ese gran capitán, a Peo Rivero. Yo prácticamente te presentaba aquí como recordando que es bueno decir adiós al que una vez significó algo para el grupo de vencerado sexto. Hoy damos la oportunidad de despedirnos de Germán. Sí que el gran capitán o capitán, mi capitán, como yo tantas veces le llamé, pues no ha tenido esa pequeña oportunidad. García y Vitoria va a seguir con nosotros seguramente, va a tener muchas más ocasiones, pero sí que es verdad que o capitán, mi capitán no ha tenido esa ocasión. ¿Lo ves? ¿Qué tipo de justificación puede tener eso? Bueno, yo no te puedo decir lo que no decido. Yo lo que sí te puedo decir es que el día que Pedro, bueno, primero el día que yo anuncié mi dimisión, le escribí a Pedro, le escribí a Guillermo, le escribí a Gonzalo. Y el día que Pedro anunció que fichaba por Melilla, le escribí también para felicitarle y he tenido un feedback yo creo que bueno, yo creo que con el talante que Pedro tiene y que ha demostrado y sobre todo agradeciendo una cosa importante, ¿no? Porque los que estáis fuera lo habéis visto, pero los que estamos dentro lo hemos visto mucho más, ¿no? Pedro se jugó mucho no a nivel económico, que también, pero si no a nivel físico en determinadas actuaciones por el club en ese baloncesto, ¿no? Entonces a mí personalmente, a nivel de club, pues no decidía ya en ese momento y no podía hacer nada, pero a nivel personal sí me parecía justo darle las gracias por todo lo que había hecho en estos años y desearle la mejor de las suertes menos cuando juegue contra el club en ese baloncesto, claro. Aunque en este momento aún puede jugar en Liga CB. Sí, ojalá, 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 ojalá y lo consiga. Y viendo que nosotros casi va a ser imposible, por no decir otra cosa, que lo seamos, pues sí, ojalá Pedro esté en Liga CB. Bueno, chicos, muchas gracias por aguantar hasta aquí los que aguantaréis. Y ahora un pequeño premio, al menos lo que os habíamos prometido, que son las preguntas que nos habéis mandado por las distintas redes sociales. Germán, la primera viene de Cristina Xa Xa Xa. ¿Qué opinión te merece el abismo al que han empujado los políticos al club en ese baloncesto? Bueno, pues yo creo que lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que es una irresponsabilidad manifiesta, sobre todo con toda la documentación y con toda la situación que tenían para analizar y con todo lo que significa Clorence y Aloncesto como empresa tractora y como empresa que iba a estar manejada de la manera que nosotros explicamos que iba a estar manejada. Y aquí tenemos dos preguntas que podemos unirla, de Perico Stark y de Carvaceo Carlos, que dice así. ¿Durante el año se planteó la posibilidad de que el Consello vendiera sus acciones? ¿Lo ves viable o crees que deberían venderlas? Se planteó. La realidad es que nosotros cuando vamos a las reuniones con el Consello lo que abrimos es la posibilidad de que sea de allá para acá lo que querían que hiciésemos, ¿no? Entonces el planteamiento siempre estaba ahí, sí se mencionaba, las ampliaciones de capital, la venta de participaciones, todo eso es muy complejo. ¿Por qué? Pues porque se unía también el hecho de que hay un pequeño desorden en la parte accionarial del club, que también era uno de los objetivos a tratar este año, ordenar toda esa situación. Entonces durante este año hubiese estado complicado el vender esas participaciones con independencia de que no hubiesen tenido el mismo valor que la Liga CB. ¿Dónde veo yo, o ante la pregunta de si se ve factible en el futuro? Yo creo que puede ser factible siempre y cuando haya una situación importante, que es que el club se quede en Ourense con esa venta, ¿no? Ya los estatutos propios del club lo marcan, que ante una decisión como el movimiento del club de ciudad tiene que ser votada por el 75% de los accionistas, pero en este caso debería exigirse a esa inversión privada o esa compra de esas participaciones que el club se quedase como patrimonio de Ourense porque es lo que merece la provincia. Sí que ya hubo varios intentos, ¿no? Desde el ayuntamiento, incluso desde la diputación hace muchísimo tiempo. Después creo que también el bloque en su momento intentó vender las acciones. El caso es que al final nunca se consiguió. ¿Cuál es la tecla casi de que eso pueda llegar? ¿Estar en ACB o un poquito más? Yo creo que la tecla es la que la oferta y la demanda marca, ¿no? Es decir, si tú tienes un equipo en Leboro y quieres, pretendes vender las acciones a un precio de la inversión que tienes o de las aportaciones o de la inversión o del valor nominal que tienen, pues no las vas a vender. O sea, eso es lógica, pura y dura. Por lo tanto, lo que hay que plantearse es poner el club en valor y en ese momento, cuando esté en valor, venderlas y exigirle a ese inversor privado que el club permanece en la provincia de Ourense. Bueno, Forzacop, ¿hubo algo serio con Coren, con Cabrero A para ACB? Bueno, lo dije antes, ¿no? Las empresas de Ourense siempre tuvieron o tienen la posibilidad de entender, de conocer el proyecto de Club Ourense Baloncesto, pero yo creo que hay una desida importante por los años anteriores de otros ascensos, ¿no? Es decir, más que una inversión se ve como un gasto y entonces eso es lo que coarta muchas veces que la empresa orensana participe de una manera mucho más profunda en un proyecto como Club Ourense Baloncesto. Quizás la alternativa más seria y más trabajada estaba en el exterior y que había serias posibilidades de concretar cosas si el club se hubiese inscrito en tiempo y forma, ¿no? No, de nuestros más aguerridos seguidores, de Tenas... ¿Y es que Forzacop tiene otra pregunta por ahí? Sí, al final viene siendo la misma de los dos, ¿no? Tanto de Forzacop como de Tenas, el caso es que nos importa muy mucho esta pregunta. ¿Cuándo fue, justamente, cuándo fue que el COP no supo que no iba a ser de acceder? Bueno, el club como tal, pues días antes. Cuando digo días antes siempre hay una esperanza de que al final alguien levante un teléfono, haga algún movimiento, pero la operativa de llevar una operación como la que configuraba la participación de Club Ourense Baloncesto merecía una aprobación en pleno, merecía una aprobación de la operación, merecía de una aprobación de notaría y eso eran unas horas que, descontadas ya del 15 hacia atrás, en 48 horas, hacía inviable cualquier tipo de situación. Con lo cual, vamos a decir que, ofrecientemente, dos días antes. Y, Carlos Otelo, pues nada, la preguntita del millón. Una palabra para definir a esta dos serie de nombres, ¿no? Jesús Vázquez. Implicado hacerlo en una palabrita, pero bueno, solo en una. Yo creo que preocupado. Baltar. Confiado. Jacume. Desorientado. Una mía. ¿Irías alguna vez a hacer running con el señor Jaco? Es un tío que me cae simpático. Es decir, que yo considere que finalmente, por lo que he vivido, ¿eh? Porque he podido vivir cosas muy puntuales y habiendo hablado con él cosas muy puntuales, y me parece finalmente que la palabra es esa, desorientado, pues no, no me deja de resultar un, un, un tipo simpático, ¿no? Y yo haría running con cualquiera, ¿eh? Y lo que fuese... Pero no corre más que tú, no, ahí... No, no, corre más que yo, seguro, seguro, ¿eh? Barquero. Irresponsable. Martiño. Sibilino. Y la última, a banca. A banca. A banca. A banca es un banco. Un banco que vela por los intereses propios, por los de sus clientes, como puede ser, por ejemplo, bueno, ese rumor, dime, directe, de que quizás puede que hubiera intereses desde Santiago, desde el Obradoiro, porque no hubiera más de un equipo en ACB, un equipo gallego. No, yo no creo que nadie influyese, bueno, igual soy demasiado inocente, ¿no? Pero no creo que nadie influyese en la negativa, no en la negativa, sino en las condiciones que a banca puso a Clúrgues en el Obradoiro para participar en la Liga ACB. Yo lo que creo es que a banca tenía un escenario en el año 2015 y hubo otro diferente en el 2016 que posibilitó, o que imposibilitó que tuviese, que pudiese pedir lo mismo que se pidió en el 16, que fueron condiciones mucho más duras, ¿no? Y aparte, seguramente, solamente analizó la operación con ese interés, el puro de la operación, no tenía otro interés de entrar en el ayuntamiento, entrar en la diputación, porque seguramente tiene un mercado ya bastante consolidado en esas dos instituciones. Por lo tanto, analizó la operación de una ley independiente y cuando ya no tenía, a lo mejor, la presión política que tenía en el año 2015, pues ofreció una disposición diferente, que como banco, pues es muy respetable y muy razonable, pero que a nosotros no nos encajó. Y una de Adrián Díez Grande, que picho, seguro que mejor que yo, que yo siempre estoy con la cámara y lo siento, que allí en la zona de palcos tiene muy mala iluminación y nunca tomando el objetivo, pues pregunta. Me gustaría preguntar por qué nunca se sentaba en el palco. Pues es muy fácil. Todos los años que llevo siendo socio de Cluense de Baloncesto, que son así como 32, los que he podido estar en Ourense, pues me he sentado siempre por los mismos sitios. Yo voy al baloncesto con la filosofía que me enseñó mi padre. Mi padre me llevaba los remedios y era un momento de hacer familia, ¿no? Era un momento de disfrutar el espectáculo de baloncesto, de disfrutar de una cosa que era muy importante para Ourense, que era su equipo de baloncesto y que fue evolucionando desde unas categorías muy inferiores hacia la propia Liga CEDE en aquel momento. Y era como un ritual, ¿no? Y el ritual era un ritual familiar, donde compartíamos determinadas situaciones y yo he querido hacer lo mismo con mis hijas, ¿no? Entonces, si yo voy al baloncesto y no me siento con mis niñas y no disfruto de esa sensación que tengo de ver ganar o perder al equipo con ellas al lado, pues no estoy, vamos a decir, que disfrutando del mayor objetivo que tengo cuando voy a abrir la clube de ese baloncesto. Sí he estado de manera puntual en el palco porque tenía responsabilidad directa con alguna acción puntual que se hizo. Por ejemplo, vosotros recordaréis la parte de vida con Rubén Ríos. Esa parte me tocó gestionarla a mí, pues porque Rubén en aquel momento y en este momento, pues tiene cerca trabajando y colaborando con él a una persona muy cercana para mí, es familiar mío. Me presentaron el proyecto en casa, vinieron desde Santiago Exproceso un fin de semana, un domingo a presentarme el proyecto y me quedé absolutamente entusiasmado. Dije, esto lo tiene que proporcionar al clube de ese baloncesto. A partir de ahí empezó otra relación, una amistad fantástica que tengo con Rubén y estoy orgullosísimo de haber llevado ese proyecto y de haber hecho disfrutar a los jugadores con aquello porque, no sé si recordáis, y bueno, sois muy estadistas y seguro lo recordáis, después de proyectarles vida perdimos de una manera flagrante contra Cáceres en casa y a partir de ahí vino un ritual de victorias importante también. Entonces eso en el subconsciente siempre te queda como que pudo ser también un activo, con independencia de que los grupos que monta Gonzalo siempre tienen muy buen rollo. Y la definitiva casi. Bea Pérez Caride nos dice, tu salida del COP está muy bien, pero seamos serios. ¿Qué opinas de la diosa la música de los Saurin? Muy bien, Bea. Yo ahí me he anticipado y la he visto antes por Facebook, me he anticipado responderle por escrito y ahí yo sí me gustaría pedir el comodín del público porque no tengo ni la más remota idea de lo que canta esta gente ni de quién es... Desconozco la edad que tendrán tus niñas, pero igual ellas lo conocen un poquito mejor. Si puedo hacer la llamada, igual ahora mismo las llamo, están con su madre y que me respondan. Una pequeña tragedia y la verdad es que sí, ya lo podemos decir, vamos a hacer un poco de Galloso en aquel mítico lugar. Los Saurin hoy han muerto, la música española es un poco más feliz. Ay, pobre Pichu. Bueno, chicos, lo que es una tragedia es el rato que hemos estado aquí, que no sé cómo nos quedaréis dormidos. Nosotros estamos ya aquí sudando, el calor y demás, pero bueno, una noticia feliz por fin. Ha acabado esta entrevista. Desde Cowbrothers queremos agradecer a Germán que nos hayas atendido, que como esta entrevista, como podréis ver y como ya habréis visto, también va a salir, bueno, no esta, pero bueno, al mismo tiempo en otro medio, como puede ser La Voz de Galicia... Sí, quiero decir una cosa en ese respecto. A mí, cuando salgo de Club Enseguro Moncesto, me llama La Voz de Galicia para hacer una entrevista. Considero que no soy la persona que tiene que hablar, porque finalmente no dejo de ser un consejero que tiene una filosofía determinada o una dependencia o independencia determinada, pero no dejo de ser un consejero y no quiero darme más protagonismo, básicamente, del que he tenido como activo para el Club Enseguro Moncesto en ese momento. Le digo que no, pero ante vuestra iniciativa, que siempre me parecen muy curiosas y además buenas también para el club, de poner una encuesta y hacer esa entrevista, pues no pudiéndome negar a estar con vosotros, me parecía también razonable dar la alternativa a los únicos que me llamaron. Y también con esto quiero decir que hoy, y además hoy sale, creo que porque sí les pedí por deferencia y porque me gusta ser transparentes, que saliese todo a la limón, pues con esto concluye el círculo de Germán Rodríguez Sá en el Club Enseguro Moncesto y comienza de nuevo la parte de aficionado, que va a aplaudir siempre al Club Enseguro Moncesto, presida quien no presida, sea quien sea el dueño, también lo va a criticar, pero sobre todo va a estar al pie del cañón con el club porque confía y considera que es un activo que tenemos que explotar en nuestra provincia. Pues bueno, te tomaba la palabra, como aficionado, si algún día organizamos a una mesa redonda, que ya estamos pensando a ver cómo van las cosas, invitado quedas, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, Pichu, como siempre decimos... Como siempre decimos y prácticamente como podría decir el propio Germán, porque ya vemos que es un chico muy activo en las redes sociales. Chicos de Twitter, por favor, retuitsa este vídeo, chicos de Facebook, por favor, compartir este vídeo y sobre todo suscríbete al canal de estos dos chicos que por desgracia o por suerte se llaman Co-Brothers. Gracias. 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 Gracias.